A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Tener cuidado todos, peregrinos, turistas y errantes. Que hasta aquí habéis llegado, los que habéis hecho el viaje en barco o en avión o atravesado a pies estrechos y puentes, cordones de ejércitos y de alambradas. Muchas veces han revisado vuestros coches y caravanas, examinado vuestros pasaportes, os han mirado a los ojos. Tener cuidado, caminad por el claberinto de callejones, siguiendo señales y estaciones, que os guíe el dedo índice de una mano extendida, la numeración de los versículos en el libro, los números romanos pintados en las paredes de las casas, que no os engañen los tenderetes llenos de alvalorios, clims, narguilés, monedas desenterradas, dicen de las arenas del desierto, especias picantes formando pirámides de colores, que no desvían vuestra atención, multitudes abigarradas de personas iguales que vosotros, de todos los géneros posibles, matices del color de la piel, rostros, pelo, ropa, gorras y mochilas. En el centro del laberinto no hay tesoro ni minotauro con el que liberar batalla. Los Errantes de Olga Tokarchuk, este sábado por la noche, junto a Antonella Estérez. Muy buenas noches, Alberto. Y Omar Sarrás. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Te extrañábamos, Alberto. Habíamos estado tan solitos con Omar. Sí, querido Antonella. Yo extrañaba a la República más que la República a mí. No lo sabes. No, no. No lo sabes. Podemos preguntarles a nuestros auditores. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Entre el Padrino y el Big Bang te tenían aducido. Es que imagínate la combinación. Sí, por el Padrino y el Big Bang. Saliendo del Big Bang y entrando en el Padrino, uno en los dos lugares puede morir muy rápido. Tengo otras propuestas cinematográficas para tu ensayo. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, tenemos que conversarlo después. Ah, pero no le invite a dar un paseo. Vamos. Le puedo hacer una propuesta que no podrá rechazar el tío de mi hijo. Exacto. Ahí nos juntamos. Ahí nos juntamos. O sea, en clases se escena como ejemplo de montaje. Qué maravilla. Qué bueno. Montaje maravilla. Pero bueno, no vamos a hablar del Padrino. No, no. Vamos a hablar de los errantes. Sí. El premio... El Padrino está porque está errando por ahí. Pero sí. El Padrino. Caballero. El caballero sin caballo. El errante sin error. ¿Ves esto? Oye... Esto es premio Nobel. Sí. Y este libro, premio Man Booker International. Así es. O sea, premios, más premios, más premios, más premios. Sí, premios. Ahora, ella ha ganado el premio Nobel casi siendo, no desconocida, pero bastante poco leída dentro del gran público e incluso de varios de los críticos importantes a nivel mundial. Así que se sorprenden y dicen, bueno, había leído una cosa o no había leído nada. Sí. Pero dentro de lo que corresponde a esos tipos de sorpresas que normalmente son más bien curiosas y uno dice, pero ¿por qué? Y qué sé yo. Pero la verdad es que, partiendo ya, uno dice, bueno, se defiende, tiene cosas que poner sobre la mesa y tiene suficiente carne este libro como para que hagamos una disección interesante. Sí. Había dos cosas publicadas de ella alrededor del año 2000, 2005 después, pero este libro venía llegando y les pidió de sorpresa el Nobel porque tiene puesto solo el premio Man Booker Internacional. Imagínate. Y bueno, claro, y además es el premio Nobel 2018 que no se dio en su momento. Exacto. Por un escándalo. Y muy apropiado que se le había dado una mujer. Exacto. Se lo dieron a ella y al mismo tiempo anunciaron a Peter Hanke 2019. Sí, que tenía problemas al respecto. Sí, que se sentó 10 sillas más allá del rey de Suecia. En cambio Olga se sentó al lado. Exacto. Y eso no es porque él quiso, sino porque lo llevaron para allá. Usted, aquí está su asiento, pero en cualquier lado, no, 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 aquí, aquí. Ay, ¿por qué yo no sé esa copucha? No, porque él se le entrega el premio y él tenía papeles sucios en términos de feminismo. Ah, también. Y también la guerra de Yugoslavia. No, el problema de la guerra de Yugoslavia era, había sido, él había estado en el lugar equivocado. Pero, claro, él apoyó... No, no, no. Es muy difícil cuando empezamos a tratar de... De que todo esté correcto. Y además, claro, el premio Nobel que dice que tiene que ser para gente que no va contra ningún principio fundamental. O sea, nunca se lo van a dar, por ejemplo. Bueno, a Borges no se lo dieron por eso. A Borges no se lo dieron gracias a... A Pinochet. A Pinochet se lo quitan. Es interesante. Lo llaman y le dicen, le dicen, si tú vas a visitar a Pinochet, porque todavía no lo visitas, entonces olvídate del Nobel. No, y el discurso fue la dinamita traidora de los terroristas y la espada de los patriotas. Bueno, así que... Qué difícil, ¿eh? Sí, pues. Si empezáramos a limpiar los museos y las bibliotecas. No, no, si no queda nada, no queda nada, si es que esa cuestión es... Por eso el check list del Nobel ahora ya es demasiado brutal, porque es como... Antes era una pizarrita chica. Bueno, pero a Hanke se lo dieron igual. Sí, pero se lo dieron justamente porque podían, gracias a que estaba la posibilidad de dar dos juntos. Ah, ok. Porque si no hubiesen podido dar dos juntos... Claro, porque aquí hicieron la cosa así como... Ya, vamos con dos y qué sé yo. La mirada europea oriental feminista. Y además, él se ha vendido poco, porque básicamente le dijeron ya, ok, pero sin... No hagamos las pavientos. No hagamos mucho tiempo. Ya, pero no hagamos las pavientos todavía en el Nobel. No, pero no hagamos las pavientos. O sea, las pavientos tú te puedes darle... O será que ya no queda nadie más. Es que esas son las preguntas interesantes para hacerse en estos tiempos. No, pero está, por ejemplo... A ver, está... ¿Qué se llama que lo hemos hecho acá? El inglés. Martín... Amis. Lo que pasa es que como le dieron a Ishiguro, que es del grupito, ya como que los otros perdieron. Fregaron. Por el tipo de escritura. Es como que son de la generación. Entonces ya se le dieron a uno de esa generación. Claro, es que tienen los países de la generación. Es que por eso el checklist está... Es muy difícil. Porque finalmente termina igual siendo un premio político, no literario. Claro, porque para eso pásenselo a un programa computacional y que descarte a todos los que hay que descartar y que estudia por líneas geográficas, políticas y todo. Ahora, claro, fueron casi centroeuropeo, austriaco y Europa Oriental. Estuvieron muy cerca. Claro, exacto. Es que Europa sí es diversa. El resto del mundo, si le dan a un africano, no le pueden dar a otro africano porque África parece que es más chica que Europa Oriental. Decimos desde acá. Sí, o sea, digamos, desde el Nobel. Claro. Porque el Nobel te pueden dar dos Nobel con cuánto, 500 kilómetros de separación. Lo mismo que hacen con Asia, que es como ya se le dimos a un asiático y es como el nivel de producción. No se le puede dar todo año seguido a un asiático. No. Pero a los europeos todo el rato. No. Porque Europa no vale como Europa, vale como Inglaterra, Alemania, Francia. Inglaterra no vale cero como Inglaterra, van cuatro al mundial a veces. Fíjate que en ese sentido Latinoamérica tiene una posición normalmente, bueno, en los últimos años no, pero normalmente privilegiada. En general se consideraba que América Latina como que había logrado salir del espacio así de América Latina, paquete gigante. Territorial. Y lograba efectivamente meterlo. Claro, México, México, Perú, Perú, Chile. Claro, y lograba meter cada cierto tiempo. Claro. Pero esos años detenían. Bueno, en tiempos de políticas correctas. Se olvidaron el patio trasero. Igual yo celebro que Olga Torkarchuk ha llegado al 9 porque si no probablemente no hubiéramos leído este libro. Claro. Y es un libro además que tiene traducción súper reciente. El libro es del 2007, pero la traducción es del 2019. Sí. Así es. Con fondos. Claro. Entonces también es la posibilidad. Y yo es una autora que yo no conocía. Bueno, como tantas, tantas. Y a mí el libro de entrada me pareció hermoso. ¿De entrada y de salida? De entrada y de salida. La mitad, debo decir que hay algunas partes que me parecieron un poco pedragosas. El adagio fue demasiado adagio. El libro es largo. Es un libro casi por una página. Sí, sí. Y contemos que empieza con reflexiones de ella sobre el ejercicio de viajar y de estar constantemente errando. Sobre la dedicación al viaje. Claro. Y de ahí empieza a contar pequeñas historias que tienen que ver con reflexiones del viaje o con historias de viajantes. Pero esto me pareció a mí por eso mismo. Porque entra, a ver, los temas son el viaje y aunque parezca extraño, la anatomía humana. El cuerpo, sus órganos, su conservación. Vinculadas al viaje. Claro. Pero está el asunto ahí. Yo decía, ¿cuál es la vinculación? Es como esta vieja o inmemorial idea de que el microcosmo es el macrocosmo. El cuerpo como un universo en chiquitito y el mundo afuera que es como ese mismo universo pero en grande. Pero es que ahí me pareció que hacía además un ejercicio de que, por ejemplo, cuando empieza a hablar del anatomista, antes de entrar con él, está describiendo, en el cuento anterior, está describiendo su visita a un museo en donde se exponen partes del cuerpo humano, etc. Y describe un personaje que observa con particular atención. Una vagina expuesta, ¿no? Y luego, pum, saltamos al cuento que uno podría decir, a mí me pareció que era el mismo personaje que ella se metía en la subjetividad de este personaje y empezaba a contar esta historia. Yo creo que hay mucho de esas cosas que ella observa y de repente se queda pegada con un personaje que vio en una sala de espera o que vio en una estación de tren, etc. Y empieza, a mí me imaginé que el ejercicio era, ¿cómo será la vida de esta persona? Es que es un libro experimental, como en la ruta de las diversas formas de experimentación, de Ulises de G. Joyce, con la subjetividad, con el yoísmo de todas las exploraciones subjetivistas, con elementos también de la fragmentarización, que es muy típico de la literatura más contemporánea. Claro, capítulos muy cortitos o de cuatro páginas, pero a veces de un párrafo. O a veces de un párrafo, claro. Y con apuntes, con apuntes de servilletas, en el fondo, así como... Entonces, eso está compuesto, es una curatoría, en el fondo. Y con imágenes, con mapas, con... Ah, sí. Se intercalan varias páginas con mapas y cosas. Exacto. Entonces, en medio de eso, me parece que, bueno, la idea del viaje, que es la idea literaria por excelencia, ¿no? O sea, toda narración es un viaje, ya sea íntimo, externo, lo que sea, de la paz a la guerra, de la guerra a la paz, del amor al odio, en fin, y un viaje muchas veces objetivo, o sea, de Nueva York a California, en fin. Entonces, esta idea a mí me parece que está robustamente lograda, es decir, logra tomar mucho... Es como esos libros escritos para escritores. Como que el que maneja el código, lo disfruta. ¿Y tú dices que esta sería para viajeros? No, yo creo que efectivamente es un libro donde la naturaleza de la ficción es reivindicada, a pesar de que gran parte de lo que está no es ficción. Pero estos relatos que suelta y retoma, porque están estos espacios como de anotaciones varias, como más de pensamiento, y luego hay unos relatos. De hecho, hay uno que toma al principio del libro y lo vuelve a cerrar al final del libro. Y uno ve, uy, ¿qué habrá pasado con esa pareja? Y luego ve qué pasó con esa pareja, así como 300 páginas después. Hay varios que podríamos decir, esos ya son cuentos, que están instalados un poco más esta mujer que decide abandonar el hogar y se instala a vivir en la calle. O el anatomista. Hay varios de estos cuentos que van, vuelven, van, vuelven a lo largo del relato, en donde ella probablemente ahí puede demostrar más la pluma y la idea de viajar sin moverse. Exacto. Pero en el fondo... Viajar de Estado. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, la gracia del libro en ese sentido es que, cuando uno se imagina a los errantes en el mundo actual, uno estaría pensando que va a ser una obra centrada en los refugiados, en los inmigrantes. O sea, es lo primero que uno vendría a la cabeza. Pero eso no está. Y no tiene nada que ver, efectivamente, esta capacidad de entender que todos los seres humanos, en algún sentido, somos errantes. A mí lo que me pasa con las proyectos experimentales es qué tanta capacidad tienes tú como de ir cerrando lo que se abre, porque la experimentación abre mucho. Entonces, cuesta cerrarlo. Bueno, es que en ese sentido a mí me pareció que esto, más que una novela, era un almanaque. O sea, una cosa donde entra un tema, viajes. Entonces, todo lo que a ella se le ocurre con el viaje, o todo lo que ella, o las historias que vienen son sobre viajes, o sobre estos estudios anatómicos de preservación de órganos, disecciones. Entonces, es como meter... Una maleta. Todo lo que se te ocurra sobre un tema, que es lo que hacen en un almanaque. Por ejemplo, qué sé yo, el almanaque típico era el de los países, donde había todo tipo de información sobre los países. Aquí es un almanaque, no es una novela propiamente, son historias que van, vienen, se terminan, de repente hay pensamientos o reflexiones que... Pero yo tengo que decir que eran muchas veces cosas que... Yo creo que ahí faltó el cuchillo, faltó cortar, faltó decir esto. No, no solo porque se me ocurra lo voy a poner. O sea, creo que hay mucho de más. Mira, vamos a darle una vuelta. Vamos con un tema. Vamos con un tema. A mí, bueno, voy a aprovechar de dar mi juicio al respecto. A mí el libro me gustó, pero me pasó algo que tiene que ver con... Bueno, lo puedo explicar con más detalle después, pero que en el fondo siento que es un libro bastante lindo, bastante bien hecho, bastante potente, pero que tiene algo de... Le falta un poquito el alma. Está frío, dice esto. Y eso es raro, porque en general la escritura de Europa del Este es una escritura que tiene este contenido. Pero me parece que hay algo que, bueno, ahí tendremos que ver qué puede ser. Te pone a hacer una teoría después. Eso. Entonces, por eso se me ocurrió, no sé si lo había puesto alto, pero... Lo has puesto muchas veces, pero te encanta la canción. Probablemente. A mi hijo también le encanta. ¿Cuántas veces las habrás dedicado, Mayur? Vamos a ver, vamos a preguntarle a Cristiano Teiza. Bella sin alma, de Emanuel. Ahora desnuda. El millonario retirado. Vamos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué tú eres así? ¿Cómo te simulas? ¿Se te hace cómodo? Y ahora sé quién eres Y ya no sufro más Y si tú no me crees Te lo demostraré Seguro que esta vez Tú lo recordarás Y ahora desnuda a ti ¿Cómo lo haces tú? No te equivocas No me importas tú Tú me desejarás Bella sin alma Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No era para mí A todas luces yo carecía de ese gen Que hace que en cuanto Se detiene uno en un lugar Por tiempo más o menos largo Enseguida eche raíces Lo he intentado muchas veces Pero mis raíces nunca fueron Lo suficientemente profundas Y me tumbaba la primera racha de viento Tampoco he sabido germinar Desprovista de esa capacidad vegetal No me nutro de la savia de la tierra Soy lo contrario de Anteo Mi energía es generada por el movimiento El vaivén de los autobuses El traqueteo de los trenes El rugido de los motores de avión El balanceo de los ferries No soy grande Tengo un tamaño cómodo Y estoy bastante bien hecha Tengo un estómago pequeño Nada exigente Unos pulmones robustos Una barriga firme Y unos brazos fuertemente musculados No tomo medicamentos Ni hormonas No llevo gafas Me corto el pelo con una maquinilla Una vez cada tres meses Casi no uso cosméticos Tengo los dientes sanos Tal vez no del todo bien alineados Pero enteros Con solo empaste y antiguo Creo que en el primer molar Inferior izquierdo El hígado normal El páncreas normal Los riñones derecho e izquierdo En excelente estado Mi auto abdominal normal La vejiga correcta Hemoglobina 12,7 Leusocitos 4,7 Matroquito 41,6 Plaquetas 228 Colesterol 204 Cretina 1 Bilirubina 4,2 Etcétera Mi CI Si alguien cree en esas cosas 121 Suficiente Tengo muy desarrollada La imaginación espacial Casi eidética Mas no así la literalidad Que flojea El perfil de mi personalidad Es cambiante Más bien poco digno de confianza La edad psicológica Al sexo gramatical Compro libros preferentemente De tapa blanda Para así poder dejarlos Sin sentir pena En los andenes Para otros ojos No colecciono nada Hay una declaración de principios De la autora El hemograma está mejor que el mío Pero Oye me equivoqué En el autor En el autor En el autor ¿Se acuerdan de ese libro? Me acuerdo Crónica de una muerte anunciada Pero era cochante Cochante Sí Estaba pensando en mi hijo Cuando piensan en su hijo Entonces uno va Ya no le dice a nadie Ahora ya desnúdate No ya Entonces terrible Bueno Ya La verdad es que sí Que eso Lo que tú leíste A mí me parece Que de alguna manera Representa Lo que estábamos hablando O sea Escritura Bastante perfecta Hay algo que dice Omar Que es súper interesante El ejercicio de recortar Que es muy duro en escritura Es muy duro Sobre todo para la gente Que escribe bien O sea Porque están cortando cosas Que se dan cuenta Que tienen algún valor Y sin embargo Después de recortar Normalmente No hay arrepentimiento alguno O sea Perdiste muchas cosas Hay dolor Que es distinto Sí Pero no arrepentimiento Se pierden muchas cosas Y sientes que La edición es así Pero claro Pero ese trabajo De recortar 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 Hasta donde Hasta donde puedas Ese pie forzado Yo creo que es un ejercicio Súper Súper relevante Que es cuando tú dices No Todo esto se va Todo esto Y si ves que vale la pena Despostar el animal Claro Y si luego lo lees Y tiene sentido Y queda bien Yo creo que Ahí uno se da cuenta Sí, estuvo bien Y a mí me basó también Que respecto a ese bárrafo Tiene una característica Muy típica del libro Que Como que toca la puerta Del dramatismo Abre la puerta Y no entra O Enfría O enfría Que yo creo que eso es lo que hace Juega con la paradoja Pero uno siente que de alguna manera Le faltó un momento Para que uno sintiera Por lo menos Ese carácter De Como De caída Que tiene el drama O sea Empezar a caer Y que te rescaten Producen emoción importante Pero a mí me pasó Que la entrada Tiene un par de párrafos O sea Creo que el inicio De lo que leí Es impresionante Bueno Y tiene cosas como esto Plantada sobre el terraplén Ante inundaciones La mirada fija en la corriente Descubrí que Pese a todos los peligros Siempre sería mejor Lo que se movía Que lo estático Que sería más noble El cambio que la quietud Que lo estático Estaba condenado A desmoronarse Degenerar Y acabar reducido a la nada Lo móvil en cambio Duraría incluso toda la eternidad Eso es muy importante Eso es muy bonito Eso es muy bonito Porque en el fondo Lo que ella está diciendo El título en ese sentido Juega con un engaño El errante Significa que viene del error El errante Es el que no sabe Para dónde va Entonces ella hace Un juego Heraclitiano Quiere decir El movimiento Cualquiera sea No es errante Y si es errante No es un error Siempre tiene sentido Siempre tiene sentido Porque de hecho Hay pocos relatos Hay un par Que puedo recordar En donde Es súper claro Para dónde van Y por qué Claro Es que ahí está Una cosa importante Que es que yo creo Que ella juega mucho Con eso de Hay un misterio Hay una realidad Pero si ella reconoce Que hay una cosa Una realidad real Detrás de la realidad Pero A la hora de las horas Lo que me pasó a mí Por ejemplo Cuando está este hombre En la isla Buscando a su mujer Y su hijo Y luego lo reencuentra Y no se explica nada Y está loco Diciendo Pero dónde estuvieron Esos tres días En una isla minúscula Que no aparecían Y ella no me dice nada Y uno cree Que hay un misterio Y no hay un misterio O sea Lo que ocurre Es que ella Hace una especie A mí me pareció Un poco tramposo Eso de sugerir Que hay algo oculto Y quedarse En esa idea Un poco mística Pero nunca sabemos Qué pasó No, pero en general Muchas veces en el libro Yo encontré Que había una cosa mística Así como decir Hay una realidad Detrás de esta realidad Pero esa realidad Detrás de esta realidad Nunca uno llegaba Yo no llegué a intuirla A través de ella ¿Qué habría ahí? Era como Claro, era como una cosa Un poco Pero ¿Sabís qué? Religiosa Que incluso Me parecía mal Porque negaba Lo que tú puedes ver En el viaje Lo que tú puedes escribir En el viaje De repente salía Con una generalización Una idea vaga Que no era original Que no era interesante Y no salía Con lo que es Una experiencia Una cosa vívida Pero yo creo que Por ejemplo Eso me pasó a mí En ese cuento Ella está jugando Un poco al McGuffin Hishconiano Que tú sabes Que Hishcock Siempre decía Que no era importante Cuál era el misterio No era importante Que había dentro De la maleta No era importante El cambio de nombre Lo que era importante Era lo que eso detonaba Que es un poco Lo que pasa acá Este hombre Se vuelve loco Porque se le desaparece Su mujer y su hijo Por tres días En esta isla pequeñísima Y no sabe Y después Tampoco nosotros sabemos Hay una inundación Y ahí se corta esa historia Y seguimos con un montón Y luego se retoma 200 páginas más adelante Se retoma O 300 No me acuerdo Casi al final del libro Fue como Oh Todavía volvemos a este personaje Para saber que Básicamente Él nunca pudo superar Ese misterio Claro Y que yo creo que Desde ahí funciona Interesante Porque O sea Lo que estoy diciendo Es que finalmente Depende cuál es el efecto Que quieras lograr Y en este caso A ella no le interesa Es que el efecto Que lograba Mira decepción Ah ok Bueno Ahora Te voy a decir Si yo rescato Pero es que Omar es terrible Omar es terrible No 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 Omar es una Parece una gran persona Pero de pronto No 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 Aparece como Como Fargo Es que tengo que forzarme A mí mismo Tengo que ser sincero Porque si no Pucha El asunto es Para que valga la pena Si no se han dado cuenta Omar es el más exigente De todos nosotros Tiene un paladar Pero no quisiera No quisiera Quisiera disfrutar Quisiera abrirme al mundo Quisiera amar más Un día Que un día Si algún día Tengo El dinero suficiente No más que eso Voy a llevar a Omar Al mejor restaurante del mundo Para que lo vertique ¿Qué dice? No 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 Si voy a decir cosas buenas No por eso yo lo he visto disfrutar No es que sean capaz de disfrutar No al contrario Lo sabemos que sí Pero es exigente Bueno ahora Te digo Del libro Tengo que comentar Que si hubo Un iconoclasta Eso no Hubo algunas cosas interesantes Por ejemplo La historia de anatomista holandés Del siglo XVII Me pareció bien Y podía dar como para todo Un desarrollo O también Algo que me gustó Que si me pareció lindo Y donde tal vez Se llegaba un poco más cerca A la emoción De la que hablaban ustedes La historia de amor De la mujer que se ve de Polonia Cuando es joven Es muy bonito Es bióloga Sí Él se dedica a la política Está desprestigiado Y está en Polonia Toda su vida Y está con un cáncer O una enfermedad terminal Y habían hecho Un pacto de juventud Y ella vuelve Para ayudarlo a morir La eutanasia Esa historia es bonita Bonita Esa historia me gustó Pero es súper fría Es lo que tú dices Es fría Es como que llega a eso Y entonces cuando ya va a haber Mucha emoción Al tipo le hace efecto Cuando necesitas el desgarro Cuando necesitas que No, ahí le hizo efecto La morfina Y ella lo inyecta Y se va Y se va Entonces, claro Podría haber sido más Pero para eso están los japoneses Yo creo que está bien Vamos a escuchar otra canción Entra el japonés Sale la polaca Entra el japonés Vamos a escuchar otra canción Nos están haciendo el gesto Que tenemos que ir a la pausa O ponemos a la vuelta la canción A la vuelta ponemos la canción ¿Lejamos anunciada? ¿Les parece? Ya Air 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 Universal Travelers Mira Apropiado A la vuelta la canción 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 Gracias por ver el video. 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 So far, so far away. So far, so far away. So far away. Gracias por ver el video. Ah, sí. Son cosas distintas. Claro, porque finalmente es el espejo de uno. A mí, por ejemplo, ese cuento del anatomista y su... Sí. Sí. Y que se va a vivir al metro. Me pareció alucinante entrar en ese lugar. Entonces, claro, tiene que ver con... ¿Con cuáles son los lugares desde donde uno se conmueve? Sí. No, a mí me pasa que... No, a mí me pasa que... No, a mí me pasa... No, a mí me pasa que... No, a mí me pasa que... No, a mí me pasa que... No es cualquier cosa. Y eso que está pensado para gente más bien matemática, el coeficiente. Entonces, son reflexiones potentes, interesantes, prolijas además. Y en el fondo ahí hay una diferencia que tiene que ver también con que uno está más acostumbrado a una escritura de... Voy a poner un nombre, pero son millones, digamos, García Marquiana. Claro. O sea, muy estructurada. García Marquia es un genio, es divertido, todo lo que uno quiera. Pero detrás de todo eso hay una estructura súper rígida. Sí. Súper bien armada. Pero esa es la estructura que es lo mismo que pasa con el cine clásico. Ese es el tipo de estructura que estamos acostumbrados. Exacto. Entonces, como yo estoy con lo que antes comentábamos a propósito de Polonia, de Kevlovsky, la doble vida de Verónica, que es una película que amamos con Alberto. Y que yo me acuerdo que la primera vez que la vi, muy joven, la película termina con un final muy abierto y yo me acuerdo estar en Normandía, mirar para el lado y decir, ¿what? Así como, es lo que acaba de pasar. Tremendo. Pero uno va aprendiendo, uno va aprendiendo a exponerse... Qué película, me hace memoria, impresionante. Me estoy recordando así como escena, escena, escena. Bueno, pero eso que todo, la distancia con el idioma, nosotros la tenemos más todavía porque después tenemos que traducir del español al chileno o al español de Latinoamérica porque, chuta... Claro, porque aquí la traducción está hecha de español. Las traducciones de enagramas son inmisericordias con los lectores de Latinoamérica. O sea, aquí toda la cosa que se le pueda ocurrir que sea muy específicamente española, la usan. Por ejemplo, fular. Yo decía fular, a ver qué es fular. Ah, sí, yo no sabía que era un fular. Ya, hubo que ir... Se piensa en el fular de la madre. Al final es una bufana, un paño, un paño que se usa el cuello. Ahora, ella tiene... Hay uno de los cuentos en donde no lo puedo encontrar ahora, en donde ella habla de las palabras y habla de ese mismo ejercicio de cómo la gente que habla inglés, por ejemplo... Pobres. Pobres gente que habla inglés. No tienen algo propio. Claro, porque todo el mundo entiende y es como los viajes, es como el idioma universal. No tienen nada donde volver a refugiarse. Y hay también un ejercicio de ella que claramente... No hay una intimidad. Ha estado fuera de Polonia de encontrarse con otra gente de lo que le pasa cuando escucha polaco, del idioma como un hogar también. Sí, güey. Que me parece que es muy entretenido. Bueno, pero no, yo quiero decir algo. La novela preferida mía, tal vez, sea Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, que no es la estructura tradicional. Es como esto. O sea, hay personajes que aparecen en un capítulo y aparecen... Es como un collage. Sí. Aparece 30 o 50 capítulos después. Hagámoslo. Entonces, deberíamos hacer Tres tristes tigres porque es un universo, es una cosa... Claro, y en subjetivismo... Sí. Pero hay otro que no tiene ninguna estructura, pero que es lineal, que es Henry Miller. Claro. También. Pero no tiene ninguna estructura. Hicimos trópico, ¿no? Hicimos trópico, ¿no? Pero les digo, Cabrera Infante... Hicimos Capricornio, ¿cáncer? Hicimos los dos, no. Está el boom. Cabrera Infante estuvo ahí en el boom. Pero al final, como que... Chuta, está Rayuela, qué sé yo. Y yo creo que sigue ahí fuerte, potente... Además, quiero verte alabar inconmensurablemente un libro. Tres tristes tigres... Pongámoslo en nuestra lista 2020. Eso. En ese sentido, es como esto. Es como más alternativo. Es que así son los geniosos. Pero vamos a París y te dicen, no. Vamos a Nantes. Eso. Hay que decirle a la gente que sabe. Pero ¿por qué vas a ir a Nantes? No, no. Porque no, París. Estás muy trinqueado. Pero tú has ido muchas veces a París. No, Nantes. No, Nantes, pero está trillado, claro. ¿Qué vamos a escuchar, Omar? No soy un buen viajero. Bueno, por este asunto también... Bueno, por lo que sugiere, pero también por este asunto del mundo interno o el cuerpo humano y el mundo, vamos a ver, vamos a escuchar volares. Ah. En el azul y en el azul de tus ojos. Pero eso ha sido atacado, no trillado, atacado por las masas informes del mundo. Sí, sí, Américo Moduño, pero lo vamos a hacer igual con Américo Moduño. Ah, original. Sí, original. Sí, original. M warsplant. Mora,án. M nan... Músate en el azul de tus ojos. Músateptetera. Penso que un sueño así no retourne no men We getting by... Músate en el azul de tus ojos. y comenzaba a volar en el cielo infinito volar cantar en el blu, dipinto de blu, feliz de estar en el su y volaba, volaba, feliz, más alto del sol y aún más en el su mientras el mundo, pian piano, disparaba, lontano, laggiú una música dulce suonaba soltanto per me volare cantare en el blu, dipinto de blu, feliz de estar en el su ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché cuando tramonta la luna, riporta con sé ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo lo trapunto di stelle volare oh, cantare oh, 운 nel blu, ¡Suscríbete al canal! 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 Y son 200 novedades por lo menos mensuales. Sí, pues me parece que es tan bonito llegar a la librería y decir, ok, voy a ir a buscar un libro de Tocar Shook porque esta señora ganó el premio Nobel, la quiero conocer, y estar ahí mirando y decir, oye, pero también salió esto otro. Y no saber nada más que leer la contratapa y decir, hoy, me lo voy a llevar. Eso es muy importante, leer la contratapa, el índice, ver cómo empieza el libro y elegir. Porque si no, en realidad el premio Nobel para lo que sirve es para que uno lea eso en vez de los otros 28.000. Es como los Oscars, los premios hacen eso. Uno solo lo tiene que traer en la cabeza para encontrarlo, pero si hace lo otro, que es como tú dices, darle la oportunidad al libro leyendo la contratapa, por eso es importante la librería física, ir a la contratapa, leer el índice, ver cómo comienza. Preguntarte a ti. Preguntar, conversar. Y ustedes ya saben que Omar tiene un gusto muy exigente. Sí, además que una persona que te pueda orientar en la librería te saca del abismo. Así que, no, no, no. Bueno, es bonito. Metro Chile España, José Perro Alessandro 94, allí en Macul, frente al Otrora Club de Jazz. Sí, y ahí también está la página con carrito de compras, www.clepsidra.com. Que pone el nombre del título, o el nombre del autor, y aparece. Y los puede seguir en las redes sociales y ver nuestras fotos de hoy día, por ejemplo. Ah, eso. Sí, exactamente. Eso, con Clepsidra. Vamos a tu lectura. Sí, sí. Segunda lectura. Sí, además estoy leyendo puras cosas que están al principio del libro. Según Sanque, Mateo. Según Mateo. Tenía razón quienes afirmaban que esta carrera, psicología, no se elegía con vistas a una salida laboral, por curiosidad o vocación de ayudar a la gente, sino por un motivo diferente, muy sencillo. Sospecho que todos teníamos alguna tara oculta en nuestro más profundo interior. Aunque seguramente aparentábamos ser jóvenes inteligentes y sanos, nuestro defecto estaba enmascarado, hábilmente camuflado en los exámenes de acceso. El olvido de nuestras emociones, liado a conciencia, estaba hecho una bola compacta. Como esos extraños tumores que en ocasiones se descubren en el cuerpo humano y que pueden ser contemplados en cualquier museo de anatomía patológica que se precie. ¿Y si resultaba que nuestros examinadores eran personas como nosotros y que en el fondo sabían lo que hacían? En ese caso, habríamos sido sus herederos. Cuando en el segundo curso estudiábamos el funcionamiento de los mecanismos de defensa y descubríamos con admiración a la potencia de esa parte de nuestra psique, empezábamos a comprender que si no fuera por la racionalización, la sublimación, la represión y los demás trucos con que nos obsequiamos a nosotros mismos, si se pudiese mirar al mundo sin protección alguna, valiente y honradamente, se nos partiría el corazón. ¡Guau! ¡Bonito! ¿Y quién no lo ha pensado? Sí, pues. Sí, pues. Es fuerte. Eso. Entonces ella se dedica a observar. Sí, efectivamente. Hay mucho... Sí, eso es muy cierto. Hay mucho de etnografía en el libro. De mirada. Por eso no es casualidad que uno de los nombres que sale a felicitarla por el Nobel sea la escritora que tuvimos una discusión parecida respecto a su Nobel acá, rusa la... Alexievich. Alexievich. Ah, sí. Ella es una de las que sale a decir que es una edad escritora. Y no es casualidad porque tiene que ver con esta capacidad de mirar, de enfatizar el detalle, la mirada y ese detalle que hace que sea tan distinto a todo lo demás o a todas las otras perspectivas en el fondo. Ahora, igual yo agradezco eso porque uno podría decir, bueno, ¿qué le habrá parecido al premio Man Booker Internacional, a los jurados, que le permitió tener este reconocimiento? Además, este libro fue finalista de otro premio importante, por aquí está, no sé, de los National Book Awards. Y yo creo que el libro tiene, o sea, tiene estas dos cosas, ¿no? Tiene esta cosa de la mirada que a mí me resulta muy inusual como detenerse. El último cuento me pareció hermoso, el de la sala de espera. Y además, cuando uno ha estado ahí tantas veces, siento ese ejercicio de estar ahí en la sala de arranque antes de poder subirse al avión y todas las imágenes que aparecen ahí. Creo que lo que se valora de su escritura, por lo menos en este libro, tiene que ver con esa mirada que resulta tremendamente original. Sí, porque a quién se le ocurre, o sea, uno puede tener cierta conciencia literaria, pero a quién se le ocurre hacer un texto sobre la sala de espera del aeropuerto. Es muy difícil e inimaginable. Pero también hay todo este juego de esta psicología del viajante. Sí, ese curso de psicología dado los aeropuertos. Claro, que aparecen ahí que de alguna manera son, como diríamos, el marco teórico de la misma novela, o no novela, del mismo libro. Sí, además, ¿cuál es el registro, además, del libro? Bueno, he hablado de novela, pero ¿qué es? ¿Una colección? Un almanaque, dijo. Yo pienso que es como que... No, pero el almanaque es una palabra un poquito... Tiene un tono... Sí, pero... Tiene un tono... Despectivo. Bueno, pero entre tanto la hago, que haya alguna cosita, tampoco se va a ofender. Vamos a poner ahí, vamos a mandar a hacer un escritito que diga con la salvedad de Omar Zafraga. A ver, ¿quién? Diderot dijo, este libro que estoy presentando puede gustarles a algunos y a otros no. ¿Y a quién le va a gustar? Pero si le gustara a todo el mundo sería francamente detestable. Por supuesto. O sea, es necesario que no le guste a alguien, porque si no, es que sería... Es como, bueno, los prisioneros lo dijeron más modernamente. ¿Y a quién crees tú que le gustaría a los errantes? ¿Los errantes? ¿A quién le gustaría? Bueno, a Camilo Marx le gustaría. A mí me gustó. Yo no le digo nada a Camilo Marx sobre esto, pero me tinca. No, pero a ustedes les gustó. A mí me gustó. Insisto, lo que a mí me pasó es que sentí que se me perdía en algunos momentos por esta misma... A mí me faltó sangre nomás. Claro, por esta misma curiosidad que ya despliega. Es que a mí lo que me chocaba un poco, no sé si es por religiosidad, catolicismo, no sé, era la cosa de que de repente salía esta cosa como que el mundo es una escritura y ya hay que cifra algo oculto que está más allá y como que todo lo que pasa en el mundo con toda su diversidad es más o menos claves del mismo mensaje. Esta cosa un poco medieval de la Biblia es una escritura y el mundo es la otra escritura de Dios. Entonces yo voy viajando y voy viendo señales de este Dios que está detrás más o menos. Entonces esa cosa... Yo no recuerdo cómo fue la frase exacta porque era mucho más perfecta de lo que vos quejaré pero alguna vez le entregué un trabajo a un profesor en la universidad y a este profesor a quien respeto mucho y tiene muchas habilidades escriturales me respondió con un texto en la portada, me puso un 7, muy buen trabajo, qué sé yo y me agregó, está muy bien escrito pero uno no debe confundirme, dijo la comida con el estilo de comer y a veces uno se sobrepasa en el estilo. Ahora yo lo que te digo es que tal vez te puso la anotación, te puso el 7 y te dijo ¿Copiar o morir? No sé. Pero es que también yo estaba pensando, a mí me cuesta, pero encuentro que también hay gente que se disfruta del estilo y probablemente yo me perdí un poco en el estilo, habían cosas, las frases que leí, cuando las leí recién fue como ¡qué belleza! Pero le damos al último párrafo, no sé. Yo soy formalista y esta persona que me lo escribió también es formalista, pero aún así uno sabe que en algún punto hay algún beso que llega a la carne. Claro, claro, no quedarse en el estilo, o sea, en dando vueltas sobre... No hay literatura vegana, no la hay. Bueno, le damos esto, así termina. La puerta está a punto de abrirse, las azafatas se afanan preparándolo todo en el mostrador mientras los pasajeros hasta ahora como aletergados se levantan de su asiento y llaman a la orden a su equipaje de mano, buscan su tarjeta de embarque, abandonan sin pena periódicos a medio leer, cada uno hace su particular examen de conciencia mental, si lo tiene todo, pasaporte, billete, tarjetas de crédito y si ha hecho cambio de divisas. ¿Y a dónde va? ¿Y para qué? Y si allí encontrará lo que busca, si ha elegido bien el rumbo. Las azafatas bellas como los ángeles comprueban nuestra idoneidad para el viaje y con un suave movimiento de la mano nos permiten adentrarnos en la mullida curvatura forrada de moqueta del túnel que nos conducirá a bordo del avión y más tarde rumbo a otros mundos a través del frío camino aéreo. Su sonrisa encierra, o eso nos parece, una promesa de que quizás volvamos a nacer y esta vez será en el momento y lugar adecuados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.